Hola, en este vídeo vamos a ver cómo extraer la información melódica de un sonido y descartar las palabras, la información léxica, de manera que vamos a resintetizar un nuevo sonido que solamente conserve la información de la melodía. Para ello tengo el sonido original seleccionado en la ventana de objetos y tengo que venirme aquí al desplegable de periodicidad y lo voy a convertir en primer lugar en un objeto de tipo pitch. En este parámetro, el segundo que nos pide, debemos dejar 75 para voz de hombre o poner 100 para voz de mujer. En este caso es una voz de hombre así que lo voy a dejar así. En el segundo de los parámetros referidos a los límites del pitch, o sea el tercero de los que pide, para los rangos habituales de la entonación puede que resulte más apropiado el 400, mejor que el 600 que sugiere el propio manual de Pratt. Entonces le doy a ok. Y me ha aparecido este nuevo objeto de tipo pitch. Ahora tengo que venirme al desplegable sound y volverlo a convertir en un sonido. A mí me parece que el que resulta mejor, el que tiene mejor efecto, es el de tipo hum, que es como un murmullo. Y ya está. Este sería nuestro nuevo sonido ya con la melodía resintetizada. En él hemos extraído las palabras y solamente queda la información melódica. Si lo quiero guardar, pues haría save as web como es habitual.